Te doy la bienvenida a esta meditación para ayudarte a dormir. Esta noche tienes el poder de dejar ir lo que ya no te sirve y abrirte a la experiencia de un descanso reparador. La mayoría de la gente duerme sin solucionar sus tensiones. La mayoría de personas se van a la cama con toda esa carga. Aquí, en este espacio, quiero ayudarte a entrar en una dimensión del descanso que te ayude a una relajación total tanto física, mental y espiritual. Cuando nos relajamos, nos volvemos dichosos. Pero cuando la mente no está relajada, no es una buena amiga. Cuando la mente está irritada, no nos da soporte. Pero cuando la mente está relajada, se vuelve cooperativa. Nos ayuda en muchos aspectos. Así que te invito a un viaje que te ayudará a liberar suavemente el estrés al que hoy te has estado sometiendo. Para ello, comienza tumbándote y dejando que el cuerpo empiece a relajarse por fin, brindándole la tranquilidad de que ahora no tiene nada más que hacer que estar tranquilo. No tiene que ir a ninguna parte ni moverse de aquí para allá. Solo calma y quietud, por fin. Cierra suavemente los ojos si es que aún no lo has hecho y comienza a poner la atención en tu respiración. Toma cuatro o cinco respiraciones lentas y profundas. volviéndote consciente del proceso de tu respirar. Atiende a cómo tu respiración va lentamente autorregulando tu sistema nervioso. Invitándote a regresar a ti. Invitándote a calmar todo tu ser. Después, observa si hay alguna tensión en el cuerpo. Puedes comenzar haciendo un escáner corporal para procurar relajar conscientemente cada parte. Comienza desde tu cabeza y ve relajando todo tu rostro descendiendo por tu frente, cejas, párpados, mejillas, mejillas, nariz. Percibe el aire que entra por tu nariz y cómo se relaja tu rostro. Sigue bajando, relajando tu boca. Sigue bajando, relajando tu boca. Tu mandíbula. Ve descendiendo por el cuello, los hombros. Los brazos. Las manos. Detente en cada zona, observando lo que percibes y permitiendo que cada parte del cuerpo se vaya relajando por completo. Lleva tu atención por detrás. Hacia la espalda. Y recorre toda la espalda. Percibe la posición de la columna. Cualquier expansión o contracción mientras el cuerpo respira. La espalda. Así como con la parte delantera del tronco. Comenzando por el pecho. Siguiendo por el abdomen. Sigue descendiendo hacia tus caderas. Continuando el recorrido hacia tus piernas. Relaja totalmente las piernas. Siente su peso. Y cuando llegues a los pies, siente el placer de sentir los descalzos. Siente la relajación. Siente la relajación. La relajación se vuelve tu aliada. Siente la relajación. Vas a permitir que tu imaginación comience a volar y a viajar hasta comenzar a visualizar que estás caminando por un sendero serpenteante rodeado de flores y vegetación. El suave susurro de la agradable brisa te anima a continuar por aquel camino. Cuando, a medida que avanzas, de pronto descubres una puerta oculta entre enredaderas. Te acercas y la abres con curiosidad. Al abrir la puerta descubres ante ti un impresionante jardín secreto repleto de flores preciosas y coloridas y de exuberantes plantas. El aire está impregnado con el dulce aroma de las flores y el sol brilla suavemente sobre tu piel. Así como sus rayos dorados hacen que aquel lugar resulte aún más mágico. En medio del jardín hay una fuente de piedra muy bonita llena de agua cristalina con algunos pétalos flotando. En donde un alegre colibrí de colores verdes y azules intensos bebe agua y juega aleteando con sus espectaculares alas. En algunas culturas el colibrí es considerado un mensajero del amor, de la alegría y de la conexión espiritual. En tu paseo por aquel bello jardín contemplas las diferencias. En las diferentes flores. Las hay de todo tipo. Primero caminas junto a los rosales acercándote a oler una perfecta rosa roja. Al inhalar su dulce aroma, sientes que tu corazón se abre al mundo llenándose de amor y pasión. Recordando la importancia de cultivar relaciones significativas. Así como la importancia de no perder nunca la pasión por la vida. Paseas también junto a las margaritas. Observarlas. Observarlas es todo un deleite para la vista. Estas te transmiten su energía brindándote jovialidad y pureza. Ayudándote a conectar con la vida con más alegría y optimismo. Después descubres las flores de lavanda y te detienes unos instantes junto a esta flor para olerla. Y al hacerlo, te transmite una inmensa tranquilidad y armonía. Inhalas su relajante aroma y sientes como tu mente y pensamientos se calman y como esta flor te ayuda a regresar a tu paz interior. ¿Quién no ha sentido que se detiene el mundo alguna vez al inhalar la deliciosa fragancia de una flor? ¿Quién no ha sentido que se detiene el mundo? Allí, con todo tu ser sumergido en aquel festival de dulces aromas florales, sientes una profunda gratitud por los obsequios que la naturaleza te brinda. Continúas tu camino entre otras flores como jazmines. Tulipanes, tulipanes y azares, embriagándote con aquel festival de aromas dulces y suaves. ¡Suscríbete! Tras pasear por aquel fantástico jardín repleto de increíbles olores, colores y sueños, te acercas a la fuente de piedra. De ella emana un agua cristalina y pura. Pronto descubres que una especie de luz resplandeciente y reconfortante nace de ella. Mientras un susurro con tono amoroso te dice, esta es una fuente mágica de los deseos. Formula una intención o propósito con el corazón y ábrete a un nuevo proceso de transformación. Permite que surja, no tengas prisa, piénsalo despacio y deja que los sueños te ofrezcan su abrazo. Tras el deseo, la jarra debes llenar y después las flores y plantas has de regar. Así pues, con cada respiración, sintonizas con tu propósito más profundo y verdadero. Si no lo sabes, piensa en alguna cosa que quieres experimentar, lograr o saber. En tu interior, formulas tu intención con claridad y sinceridad, visualizando cada detalle. La jarra debes llenar y sinceridad, visualizando cada detalle. Pides lo que tu corazón más anhela, confiando en que el universo escucha y responde. La jarra debes llenar y sinceridad. La jarra debes llenar y sinceridad. Luego, te acercas a una bonita jarra que hay junto a la fuente. Sumerges la jarra en las aguas cristalinas y sientes como la energía de tus deseos se mezcla con el agua pura y revitalizante. Con movimientos suaves y reverentes, comienzas a regar las flores de aquel bonito jardín. Cada gota de agua que cae sobre los pétalos se siente como algo sagrado. Cada gota de agua es regar la semilla de tus sueños que se ha plantado en la tierra fértil de tu corazón. Con cada flor que riegas, sientes como tus deseos e intenciones cobran vida, creciendo y floreciendo ante tus ojos. revelando como un reflejo de ti la belleza y el potencial que siempre han estado presentes en tu interior. A medida que continúas regando las flores, sientes una profunda sensación de gratitud y alegría en tu interior. Finalmente, con el corazón rebosante de amor, sabes que has dado un paso importante hacia la manifestación de tu propósito y que el camino hacia su realización está lleno de posibilidades infinitas. intenta mantener tu propósito en el tiempo. Intenta mantener tu propósito en el tiempo. Es eso precisamente lo que lo convierte en propósito. Y recuerda que aquí puedes volver a esta fuente mágica siempre que quieras para regar las flores de tu propósito, corazón y sueños. y recordar tu belleza interior siempre que lo necesites. Con esta certeza en tu interior, te permites entregarte al sueño reparador. que te espera. Te acuestas en el suave césped del jardín, rodeado de flores que brillan bajo la luz del sol, sintiendo la suave brisa y tu cuerpo confiado, tranquilo, tranquilo y sereno. Dejando que el sueño profundo y tranquilo llegue a ti. Sintiendo tu respiración, suave como la brisa, tu cuerpo relajado, tu cuerpo relajado, sin tensión, tu alma abierta y despreocupada, tu propósito en el corazón, escuchas el sonido de la fuente, que perfecta sensación en este bello jardín rebosante de paz. y despreocupada, que perfecta sensación en este bello jardín, Amén. 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 Amén.